A Morena lo impulsan mujeres honestas, con principios y un gran compromiso por México. Y tenemos la convicción de garantizar la paridad de género y su participación política. Este 2021, el pueblo eligió a siete de ellas para que defiendan que la Cuarta Transformación avance en sus estados y no regrese la corrupción con los políticos de siempre. En Morena, las mujeres transforman y representan la esperanza. Morena